Llegó la cumbia Y yo me agüito y me salgo a beber Sé que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder, joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Sé que tú sabes que yo soy un mago Que soy borracho y marihuana también Pero ahora sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, my love Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar ¡Epa, hey! ¡Zú, sú, súbalo, súbalo! La cumbia se da en la suavecita, mami La cumbia se da en la suavecita, mami ¡Ven! La cumbia se da en la suavecita, mami Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Que soy borracho y marihuana o tangé Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te amaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Oye! Y eso va con las chicas de Instagram Con las papacitas de Instagram ¡Uy! Conmigo sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene lo difícil de aún Es jovencita y ella es mi novia Conmigo sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene lo difícil de aún Es jovencita y ella es mi novia Amos inocencia Amos en terrores Soy el novio número 37 Su primer amor Amos inocencia Amos en terrores Soy el novio número 520 Su primer amor Es cacheta Es jovencita y ella es mi novia Es jovencita y ella es mi novia Me tomo la mano Siento a que lo extraño Me abrazo, me abraza Y empieza a temblar Me abrarte el miedo Diciéndome que nunca había Sentido ilustración así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Es cachada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siento algo extraño Le abrazo, me abraza, empieza a hablar A tratar de miedo, diciéndome que no había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que se sucede el amor, que se sucede el amor Que se sucede el amor, que se sucede el amor Que se sucede el amor, que se sucede el amor Que se sucede el amor Debo resignarme aunque no estés Aunque sea muy triste, yo no lloraré Tú eres ver si estás con él Que para mi amigo, ese no, no es Un saludo para mi amiga Yare Y a mi, y a chicas, y San Que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quedarte con él Que les vaya bien, que les vaya bien Tú qué maliciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Suavecito, mami, suavecito Debo rencinarme a que no esté Con que sea muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, yo ya no lo ve ¡Suscríbete al canal!